Música Bajo el inclemente sol y recogiendo de la arena lo que muchos miran como basura, así inicia la jornada de Don Antonio Valle, un habitante de la playa El Sonte. Música Trozos de madera vieja y otros desechos son recolectados. Este lugar se ha convertido en su mina de oro. Lo recolectado es llevado a su pequeño taller improvisado, donde todo va tomando forma y es que en sus manos posee el talento de elaborar lámparas artesanales. Música Lo que llevan son palos, madera del mar, nailo y vejuco. Como pueden ver, estos son los materiales que acabo de ir a recoger y ahorita los voy a tener aquí amarraditos llaves. Don Antonio es el responsable de que la mayoría de hoteles de la playa El Sonte luzcan de esta forma, elegantes y con un estilo muy artesanal. Para este artista no existen los límites, sino mire la gigantesca lámpara que elaboró recientemente. Esta medida tiene un metro de diámetro. El Copi así es conocido cariñosamente en El Sonte, donde ya lleva más de 20 años con su proyecto artístico y ambientalista. Y es impresionante como lo que para muchos puede ser basura al final termina convirtiéndose en arte. Todo se trata de tener un poquito de ingenio y creatividad. José Méndez, Código 21. ¡Suscríbete al canal!